Estamos aquí en un video de... ¿Cómo se llama? De FIFA 16, vamos a hacer unos partiditos Y pues nada, antes de empezar, vamos a tomar tanto agua que tenía mucho sed Bueno, este... Espero que no se vea todo esto que alguien dice hasta por acá A ver, ahora sí, ya, vamos a jugar Este, la verdad no soy tan buena en el FIFA, pero pues, bueno ¿Y aquí? Ah, por cierto, les iba a decir, ya, ya, pues... Para que se pueda ver bien, no sé, la verdad sí se ve bien, espero que sí También con el micrófono, espero que no lo escuche tanto Correcto Bueno, a veces me desespero cuando juego, sí, porque pues... Bien, bien Bien Bien, vamos a... Tijuana contra... Alemania Alemania Vamos a conseguir un dictío No Y no pierdo Bueno, entonces es el... Estadio... Este Bueno, lo demás no me importa, lo que me importa es el balón Vamos a... Vamos a... Ah, tengo mucho sueño Mi perro está ladrando Espérenme tantito, ahorita regreso Se me olvidó cerrar la ventana Perdón Regreso Ustedes me van a seguir escuchando A ver... Ya, cerramos Y regresamos Y regresamos ¿Hola? Bueno, vamos a seguir... ¡No! ¡No! ¡Hola, hola! Un placer que nos puedan acompañar una vez más Al lado del matador Mario Alberto Que empezó Renato Los palos Quien les habla Y a todo listo Para arrancar este encuentro Amistoso. El partido de esta fecha invita a verse cara a cara. Antijuena contra Alemania. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que ha optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo, dos puntas y 2-2. A la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Bien, arquero sin derrebote. ¡Auch! ¡Qué olor! ¡Qué olor! Es una oportunidad de ir antes. Estoy pensando, Mario, que un partido como el de hoy requiere de jugadores como Thomas Müller para definirse. La verdad es que los arqueros empiezan a temblar cada vez que este jugador tiene la pelota. ¡No! ¡No fue falta! ¡No! 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 ¡No se me encendió los consejos! ¡No se me escondieron! ¡Qué botonía! ¡Venían armándose bien en el juego pero han perdido el varón! ¡Bah! ¡Mario Getsche! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡No! 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 ¡Mario Getsche! ¡Oh no! ¡Se viene el centro a la olla! ¡Hay peligro! ¡Y el centro junto a las manos del arquero! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 No, 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 no. No Mario Goetze Juninho Ah no No Oh Perdón No Ah no Ah 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 Oh 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 Ahorita voy a pelear contra otros, pero yo también voy a hacer las encuestas de disparo. Para que vean que ellos... ...todo después de este equipo. ¡No! ¡Vas a jugar! No, 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 no. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? ¿Qué pasa? Juninho. No, 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 no. Leito Jiménez. Transporta la pelota, zona de ataque. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. El árbitro que le suma tres minutos más al partido. Draxler. Toni Kroos. Oh, no. Mesutuchi. No, 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 no. Pues eso se hace duro. ¡Ah, no! ¿Qué onda? ¡No! No sé si hay donde se puede. A ver, vamos a adelantar. Quiero ver cómo es. De hecho lo metió por pasito. Oh, gol. Se acabó el tiempo. Vamos a prepararnos ya. Arranca ahí el complemento del partido. Michael Orozco. Mueve muy bien la pelota. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Sí, se pregunta por qué estoy muy quemado por qué no fui a correr. ¡No! 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 ¡Sí, se... ¡No! ¡No! Perdón si me aloco tanto No No Ay, tengo esa espera No tengo algo Y ahora quiero que vete el puño Oh, qué mal Y ahora qué pasó Ok Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Oh, tú No Oh, fallo Vamos 0-0 Vamos a una 0-8 A unido, espero Eso fue trampa No, no, no No, no Ahora sí No, sí, no Ah, por qué Buen lugar Uhhh Lo mata Como la lógica también, de vez en cuando juega en el fútbol El que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado Muy merecido, muy merecido Lo había estado buscando Estaba mejor plantado en la cancha Y de vez en cuando se recibe un premio Duxler No No Tomás Müller Mario Götze Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor Núñez No, quién le congaba Cambio en la posesión del balón No Tomás Müller Michael Orozco Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y me interesa No La sacó El ponente ¿Habrán preparado algo para el córner? No 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 Sin problemas para el arquero No 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 Se va a matar Voy a matar No le voy a dejar matar No le voy a matar La juega en mal y regala la pelota Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo Sylvato tendremos cambio Si yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio Vajos No, 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 no No. Mesuto Chill. Pierde la pelota con el rival. No, ¿por qué la lanza tan fuerte? No, 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 no. Se viene un lateral Lo saco Qué loco Voy a Limpito para robar el balón Juan Carlos Núñez Auche Teiro Morino No No Mesututzil No, no, no Jomas Müller Tres minutos más Le está sumando el árbitro Ay, la, va Ay, la, va Así no, así los regalitos Lo van a recibir siempre Bueno, bueno Pásame el balón Pásame, qué pasa Pásame, qué pasa Pásame el balón Lulú Esa pelota se va Pero ha pegado en el traveseño Vamos a meterlo Corre, corre, corre Corre, corre No No Ya, vamos No, qué onda Qué hace Lindo el partido Quiero el arma Vamos a elegir Vamos a elegir Unos chido Contra Argentina Contra Alemania Vamos 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 A ganar Vamos ¿Qué onda con este tipo? Ahora sí, seguimos, venimos ¿Por qué seguimos? Para un amistoso internacional Con selecciones de una historia enorme en el fútbol Mario, para no desestimar la posibilidad de verlo No, ni mucho menos Son dos historias grandes que han escrito En los grandes libros del fútbol mundial Y esperemos que hoy el espectáculo esté a esa altura Podemos ver cómo sale el equipo de casa Que sale con esta formación La formación que han elegido inicialmente Es un 4-3-3 Dos jugadores pegados a la banda Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido Esa pelota que se va Lateral Fernández El Pipe Higuaín Ángel de María Oh, perfecto Tony Cross Que onda con esto ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Se ha equivocado en el traslado No, no Contraste si voy a Se los prometo No, no 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 El técnico visitante Mario en el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones El disparo Mesutuchil Ahí viene el cintro, puede ser ¡Gance! ¡Brillante el arquero! Vaya riesgo que está sumiendo el arquero Con esta pelota fuera de su área ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Que le traigan una limusina, por favor ¿Con qué clase la jugó? ¡Buen disparo! ¡Pelota que se escapa por poco! Así no se le puede pegar la pelota Ever Vanega Se está peleando duro por la pelota Tony Kroos Mario Goetze Balón de Jerón Boateng ¡Empiecen a cantar, señores! ¡Ole de un lado! ¡Ole del otro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Javier Mascherano Después de una buena serie de toques Perde la pelota Se acerca y crea peligro No Ahí va la pelota Goool Ahí va la pelota Este es un jugador Que tiene Tres pulmones Ataque y defiende de la mejor manera Y encima hace goles Estos tiros son imposibles De agarrarlo Y va muy cerquita Detrás del año Fue un golazo Thomas Miller Ramiro Funemori Ángel Di María Higuaín Muy bien la pelota La pelota que se escapa por el fondo Sacar desde el arco Mats Hummels Balón de Jeroen Boateng No No Jadira No Ángel Di María Qué onda Qué onda No Balón de Jeroen Boateng Pum Mats Hummels Pum 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 Fernández La banda elevada Pum 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 M No Vamos a perder Bueno, voy a hacer Bueno Hasta aquí nos dedicamos por el día de hoy Ya sabemos quién va a ganar O sea, Alemania Bueno Aquí nos vemos, esto es todo por el día de hoy Hasta otro día Adiós Gracias Para mí Tío